Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Ivonne y Roberto, de la Orquesta Latin Soul, aquí en Salahassie, Florida, y estamos muy felices de poder volver a saludarle. En esta ocasión quiero saludarle de manera muy especial a una personita que está cumpliendo años, para ti Juana Quiroz o la Zabal, más conocida como Nana. Y este saludo va de parte de tu sobrina Yulima y de tus pequeños engreídos Joaquín y Camila. Buenos días, Nana. Te quiero muchos besos. Feliz cumpleaños, muchos besos y muchos abrazos. Este es un saludo especial para mi abuela y tía Juana. Mañana va a cumplir sus añitos y yo le mando este video por su cumpleaños. Que tengas buenos cumpleaños, tía, nanita. Chao, tía, mamá. ¿Y este saludo va para dónde, Roberto? Para Jayanca, Lambayeque, Perú. ¡Happy Birthday, Nana! Tenemos algo muy especial para ti. No te asumes si te dirigo lo que fuiste. Y por esas cosas raras de la vida, si no empezó. De tu boca yo te bendita. Amor de mis sabores, amor mío, que me hiciste. Que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya te pagaste más de este cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis sabores, si dejaste de quererme. No hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Llegando por decirles que un hombre cambió suerte. Se pulgarán de mi gloria y sepa mi sufrir. Y este saludo va para Jayanca, Lambayeque, Perú. Se pulgarán de mi gloria y sepa mi gloria y sepa mi gloria y sepa mi gloria y sepa mi gloria. Y gana por decirles que un hombre cambió suerte. Se pulgarán de mi gloria y sepa mi gloria y sepa mi gloria. Gumbia, Ayanca, para ti. Gozalo, gozalo, gozalo. Rico, rico. Navizo. Gozalo, gozalo. Lo queógalo. Gozalo, gozalo. Gracias por ver el video.